Así que por videollamada y eso se ha vuelto un poco triste para ellos y me cuesta trabajo que me digan llego a casa y ya te vas otra vez y es como cómo se lo explico, para mí eso es lo difícil pero cada que nos paramos en un escenario y la gente cura las canciones está toda la recompensa ahí está toda la recompensa del trabajo que día a día se viene haciendo Has pasado por cosas muy difíciles, muchas muy padres, ¿verdad? Hasta estar en el punto donde estás ahorita, mirando atrás a todo lo que has hecho, ¿hay algo que harías diferente? No, porque todo lo que uno hace le sirve para aprender Si la cagas, obviamente, pues obviamente la cagaste y evitar no cagarlo otra vez Yo creo que Dios funciona así, primero te avisa, después te sopla el oído, después te mete el vergazo A mí me ha tocado las tres, me sopló, me habló el oído y me pegó un vergazo Entonces yo creo que eso es lo que uno lo hace y no me arrepentiría de nada porque creo que los actos que haga uno son los que te van haciendo como persona Larry, te saluda Rosemary Larry, el motivo Torres, te quemo chinche Háblanos un poquito de tus presentaciones, sabemos que estuviste retirado en la música, pero llegas y éxito lleno total Yo creo que estuve retirado no porque quise Llegó un momento donde me caigo, me acuerdo clarito, 29 de diciembre del 2017 El 2018 fue recuperación porque no podía hablar, menos cantar Todos saben, obviamente, muchos se rieron y tomaron como meme esa caída de bicicleta Pero yo me caía a 65 millas, donde toda mi cara obviamente pegó en el pavimento Y pues nadie sabe qué trae el morral que lo va cargando Entonces fueron muchos momentos difíciles donde intentaba cantar y nada Fue el 18 recuperación, 19 recuperación, fueron dos años El 20 cuando siento que llegó la pandemia Y el 21 en pandemia y hasta ahora pues me pude trabajar Entonces yo creo que fue un proceso que tuve que pasar Y ahí la llevo, ahí la llevo poco a poco Hay todavía unas consonantes que se me pegan Pero poderte hablar fluido así como hablábamos los señales Soy tu paisana, por eso te entiendo Ahí está, quiero pariente Chapito que tiene micrófono, loco ¿Quién tiene micrófono, pa? Pásalo con cable, pa? Tiene que detenerlo de abajo Creo que está un poco Ah, tiene maño ahí, cara Sí, detenlo de abajo Es mañoso A ver, grítalo Levántate Bueno, hice la planeación de grabar los duetos con amigos No fue tanto por sacar un provecho siempre, una ventaja de alguien Por ejemplo, Tito es mi compadre, el de Código FN Gerardo, como ya lo comenté, es amigazo mío Le puedo pedir disculpas Yo estaba planeado también para ese día Y fueron motivos muy grandes y personales Lo cual no pude ir, que se los explique a usted Y usted lo comprendió Así que le agradezco que haya pensado también en mí En ese día, pero ya va a haber tiempo para verlo otra vez No se preocupe, ya sabe que aquí lo entendemos Y hay más tiempo que vida en estos días No, gracias Y le digo, después también se viene con Marajas Que es buen amigo mío, del índice Marteño Con el hijo de Mario Quintero Mi amigo Tapi también, ahí lo invitamos Y de ahí agarra la idea Dije, oye, ¿por qué no invito a mis amigos con los que yo me llevo Para hacer esto que está funcionando Que son los duetos De ese, me tocó Alfredito Olivas En Guadalajara, en el juego de las estrellas Nos hacemos muy amigos Y surge otro dueto Después, yo y Junior H nos topamos Y surge otro dueto Y surge otro dueto Y así Nosotros no le tenemos No estamos peleados con nadie Nosotros para adelante Lo que sea sumar Estamos jóvenes Estamos aprendiendo De los amigos que ya tenemos Como Larry Que ya ha habido muchas cosas Y siempre Con un respeto Por su carrera Lo que hayan vivido Para mí no es de que Oye, pero tú eres el nuevo O tú eres el viejo Para mí siempre hay un respeto para ellos Y siempre tenerlos así Porque de ellos aprendemos Y decimos a no para adelante Muchas gracias ¿Para cuándo el dueto? De Larry Con Al de solo traer Nos lamentamos bien ondeados Bien locos allá en Denver Pero sí Vamos a platicar Hacer algo bonito para ustedes Yo creo que la química Ya se dio Ya cuando Pisteas Y te pones a cantar Y a lo que haría Nada más llevarlo al estudio ¿No? Hola Bueno yo soy Claudia Bejarano De Kebo Chinche Y de Univision De la Bahía ¿Cuál es el proceso Más complicado Para ustedes Hacer un álbum O una gira? Y esta pregunta Es para todos Hacer un álbum O una gira Pues el proceso En lo personal Voy a hablar por mí Primero que nada Yo como compositor Es crear La tonada La letra Luego matarte al estudio Dejar a medias Irte a trabajar Regresar Y grabar otro instrumento Volverte a irte a trabajar Regresar Y grabar la voz Esperar recuperarte Que andas al 100 Entonces Ya cuando estás En un nivel De ritmo rápido De trabajo Que tienes que estar Grabando los videos La gira El estudio Componer Pues imagínate Donde encuentras tiempo Para ti Entonces Tienes que ser Bien inteligente Y bien organizado mentalmente Para darte tiempo Para todo Yo en lo personal Trato de escribir diario No todos los días Me sale algo bueno Pero Trato de hacerlo Como un entrenamiento Vaya Pero pues En el complemento Del estudio Todos mis compañeros Son unos musicazos Y todos ponemos Las ideas Entonces Siento que Entre más Más vas agarrando ritmo Más vas subiendo Más vas siendo La exigencia En todo No es Uno piensa Cuando va empezando Yo me acuerdo que decía Ay ya que pegue Ay que gusto Ya nomás No es Más trabajo O sea Es hacer El triple Lo que estabas haciendo Cuando Si no es que 20 Más Entonces es Muy difícil Pero Como te digo Yo pienso que la música Para los locos Que bueno Todos nos va Tornilliva ¿Qué tal? ¿Qué tal? ¿Cómo estás? ¿Qué es? ¿Qué es? Soy Jair de YouTube Y también para la radio De la neta Para la patín Tengo una pregunta Acerca de Cuando te invitaron A la NBA ¿Cuál fue tu reacción Y cómo te sentiste A la hora de Bueno ya Desde el año pasado Empecé a trabajar Con la NBA Con el equipo De los Soles De Phoenix Cuando sacaron Una de las camisas Porque ellos Como mi carrera Empezó en Phoenix Ellos buscaron Alguien local Aunque no vive ahí Entonces Fue el año pasado Y ahora que pasaron A los playoffs Se volvió a contactar La gerencia De los Phoenix Y me invitaron Me dieron 6 minutos Del medio tiempo Que yo no sabía Que era la primera vez Que metían un show En unos playoffs En español Y yo les dije que sí Pero yo no sabía Yo me enteré hasta allá Pero yo puse A pensar ¿Con qué voy a ir? No voy a ir cantando El baleado Porque primeramente No podía decir grosería No podía mencionar droga No podía decir nada Por obviamente Por contrato Empecé Bueno mariachi internacional El 70% de los que estén ahí Van a ser americanos A lo mejor el 30% Va a ser latino Y empecé a buscar Las 5 canciones más populares De Don Vicente Yo canto El Rey Porque yo De hecho Voy a venir con mariachi Yo canto El Rey Siempre cuando son eventos Grandes e importantes Me gusta traer un mariachi Porque es diferente La peda con mariachi Entonces Dijo Abro con El Rey Las 5 canciones más populares De Don Vicente Me encontré acá Entre nocio La grabé hace muchos años Y cerré con México Lindo querido Porque ellos querían Como era el 5 de mayo Llevar este evento Como el 5 de mayo Entonces para mí fue Cuando me entero Fue entrando A los ensayos Que era la primera vez Entonces Si sentí un poquito De nervio ahí Pero no muy bien Muy bien De hecho Muy contento De poder De poder hacer eso De poder llevar Nuestra música A los americanos Y fue una experiencia Muy bonita que viví Gracias a ti Buenas tardes No pues por eso De los buenos De su sabiduría ¿Qué les ha conseguido? Es que yo he pasado Fueron varios procesos Primero fui baterista De Los Amables del Norte En el tiempo donde matan A Chalino Sánchez En el 92 Yo entré en el 96 Estaba muy crudo eso De la muerte de Chalino Y todo donde íbamos Me acuerdo que decía Ah tu compañero De Chalino No El que lo acompañó Fue del acordeón Entonces Ya fue después Un proceso Donde En el 97 Ya Quiero Aún estando en la agrupación Ser solista Porque no me miraba Baterista Y cantando Como que no se miraba bien Entonces Me daba mucha carrilla Nacho Me daba mucha carrilla Entonces Yo creo que el consejo Que les doy a todos El más bonito Es De que Tenemos que siempre Ser positivos ¿No? Y yo siempre Me funciono así Que lo que viene es mejor Aunque lo que ya estamos viviendo Está muy bonito Siempre pensar así Y Como ellos lo vienen haciendo Yo creo que Por algo hicieron ellos Bueno Por eso tienen la popularidad Que tienen Porque obviamente Son originales Porque tienen la esencia Y lo reflejan en sus letras Yo creo que Es lo que debe tener Cualquiera que vaya empezando En la música Y sobre todo Los players ya lo descubrieron ¿No? Entonces ya seguir en esa línea Y Y seguir siendo Lo que tenemos que hacer aquí Es gente Seguir siendo gente Y recordar De donde venemos Que queremos Y los egos Pues a chingar a su mano Hola ¿Qué tal? Adilene Salazar Acá atrás De lo más comentado Aquí para los chicos De Marca Registrada Y Grupo Recluta Mi pregunta es Que si ustedes Cuando eran pequeños Escuchaban la música De Larry Hernández Y Bueno pues como ya Hemos mencionado Pues Larry Hernández Pues este Pues les lleva Un poco más de años ¿Verdad? Y me sé No, 30 No tanto Este Ya la regué ¿No? Este Y mi segunda pregunta Para los chicos Es ¿Qué corrido Les pide más la gente? Pues ya como Van a hacer Esta gira nacional Pues ¿Qué corrido Es la que más Prende a la gente En sus conciertos? La primera compa La neta Siempre escuché A mi compa Larry Pero no No estaba tan chiquito Pues estaba Ya estaba en la secundaria Ya estaba en la secundaria Ya me pegaba Mis toques de Cush No mentiras Yo nunca he fumado De ese rollo Este Pero si Si cantaba Si cantaba El piloto cannabis Cuando estaba de moda Y de una Mirar un artista Que cambia totalmente Eh Pues los corridos ¿Si me entiendes? O sea De escuchar Un enigma Un cárter Que cantaban corridos Así A un Aquellos cantantes Corridos acelerados Que tú lo miras Que Él Hace el escenario Como quiere Pues está muy chingón Y si ¿Vieras que bonito Se siente Que ahorita Sea amigo de uno Porque uno lo miraba Y eso Es un sueño Es un sueño Para uno Tener A los artistas Que miraste de chiquito Como ahora Como tus amigos Convivir con ellos Y ¿Qué está haciendo Mi compa Este En ese tiempo? O sea Él andaba Talachándole Igual como Si hubiera estado Talachando ahorita Pues o sea Son cosas que uno va Aprendiendo Como va viviendo Las cosas Y la otra pregunta No sé cuál es Pero que le conteste Primero La primera De Si escuchaba Mi compa Larry Si yo también La neta Me gusta su música De hecho Hay una canción Que yo pienso Que no hasta Conocí el desconocido Me gusta un chingo Esa rola Hasta la fecha Ayer me estaba bañando La última vez que bañé Ayer Estaba ganando Esa rola Y de la Y de la De la segunda pregunta Pues es un complemento De varias canciones Yo creo que Por eso estamos aquí Porque traemos Varias canciones Que están funcionando Como hablando Claro Se fue la pantera De boca en boca Varias Varias temas Que andan fuertes Entonces Son varias Las que la gente Corea Es un complemento De canciones Las canciones Igual yo Le puedo comentar El No sé El comerciante El doctor Hay uno que se llama Eras mi crush Que por ahí anda También sonando Para No tan bélica Como todas las demás ¿Verdad? Pero sí Nos están sonando Muchos los corridos Y pues por eso Estamos aquí Rápido Rápido